Saludo vía telefónica a Enrique Guadarrama, él es el segundo visitador general de la CNDH, quien ha estado muy al pendiente de esta investigación sobre el caso Nochexlán. Visitador, buenas noches. ¿Qué es lo más relevante de lo que informaron el día de hoy? Está por un lado que el operativo lo solicitó el gobierno de Oaxaca a cargo de Gavino Cue y que los policías sí llegaron armados y no cumplieron protocolos. Buenas noches. Bolivia, muy buenas noches. Comentarte que en relación a lo que se informó en la mañana, por parte del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, efectivamente se hace el señalamiento de que el operativo es algo que se había acordado a solicitud del gobierno del Estado y que a pesar de que estaba establecido que no acudieran el personal policial armado y que para ello en su momento, en la madrugada se había pedido que notarialmente se certificara que no iba gente armada, lo cierto es que en la investigación que hemos venido desarrollando, sí hemos ya recabado evidencias que muestran que algunos de las policías estatales no cumplieron con la indicación que les dieron en el sentido de no acudir al operativo con armas. Bien, ¿y qué es lo que falta por determinar, Enrique Guadarrama? ¿Quién disparó? ¿De dónde salieron las balas que mataron a las personas que murieron en este enfrentamiento? Ese es parte del punto que estamos ya, como lo señaló también el presidente de la CNDH, en la etapa final de lo que es nuestra investigación y que son los puntos que ya se están afinando, que se están precisando, que se están documentando para que esta investigación que llevamos a cabo pues cumpla con algo que es muy importante señalar, que sea una investigación, lo que es una investigación objetiva, es una investigación integral y es una investigación exhaustiva para efectos de tener totalmente sustentado todo lo que en su momento vaya a determinar la CNDH. ¿Para cuándo podrán tener terminada ya la investigación, pues digamos pudiendo responder a esta pregunta que es crucial? Esa misma pregunta se le hicieron al presidente de la CNDH y decíamos que es muy complicado y hasta temerario señalar una fecha específica o una aproximación, pero lo que sí, el compromiso está muy claro, de que esto tiene que ser a la brevedad, ya estamos diciendo que estamos en la etapa final de la investigación, de toda la integración del expediente, y eso ya lo que pedimos es comprensión para efecto de terminar ya, de ultimar todo lo que nos queda en el expediente y salir y emitir la determinación correspondiente. Bien, pues Enrique Guadarrama, segundo visitador de la CNDH, muchísimas gracias, seguimos al pendiente de esta investigación que lleva a cabo la CNDH sobre los hechos ocurridos en Nochextlán, Oaxaca. Buenas noches. Buenas noches, gusto saludarte. Igualmente, hasta luego, nos despedimos, se quedan con...